muy buenos días tengan todos a esta nueva sesión de open webinar como siempre agradeciendo la atención prestada a nosotros por favor me confirman que estén viendo la presentación en un ratito ya comparte pantalla pavián y paul que nos acompañan de verdad es un agrado para nosotros hacer este último webinar del año esperamos que los pocos que hemos dictado hayan sido máximo provecho para ustedes y de verdad se hace un esfuerzo enorme por compartir contenido de calidad hoy nos acompañan por la estrella acompañan fabián pignataro desde argentina para hacer este último webinar que lo pidieron bastante docker para integradores asteris siempre vamos con fabián y con paul no sin antes agradecer nuevamente la asistencia para nosotros es de máximo grado que a las 11 en punto ya hayan 75 personas conectadas es 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 lo máximo para nosotros realmente es la respuesta al ejercicio que estamos haciendo entonces bueno los dejo en este momento con paul que tiene unos algo que decirnos y después si continúa fabián o el control buenos días a todos gracias por la introducción gracias por la invitación también nuevamente bueno quería aprovechar este para hacer una breve presentación de tres o cuatro minutos que tiene mucho que ver con lo que se va a ver el día de hoy pero es un anticipo un anticipo porque está relacionado de alguna manera con algo que va a presentar fabián durante durante el web así que le voy a robar a fabián apenas tres minutos bueno la razón por la cual voy a hacer la presentación en tres minutos es porque el día de hoy está lanzando texpert curú que es una marca comercial de open directo open directo es un blog que inicié yo con juan pablo gustos hace alrededor de nueve años y a lo largo de los años hemos estado desarrollando el contenido para la gente de la comunidad de astrid elástics entre otras cosas y hace dos años aproximadamente hicimos una alianza con la gente de omelits para promover contenidos sobre el curso que ellos tienen entonces de texpert que es la marca de open directo está alojando el curso de omelits en este momento algunos algunas personas no han tomado ya creo que personas que están en este momento en este webinar también ya lo han tomado verdad y hay una lista de correos la cual hay algunas consultas que periódicamente la está respondiendo el equipo de desarrolladores de open directo bueno pero cuál es la razón de que esté hablando ahora bueno el curso está publicado como ustedes pueden ver en la página de texpert.gurú y el día de hoy estamos lanzando la certificación la certificación de este curso la verdad que es la certificación takeoff ok qué es lo importante esta certificación bueno texpert.gurú que es una iniciativa de alguna manera tecnológica y digital la verdad aliada un poco con esa visión la verdad se ha unido a la a la a la estrategia de mozilla y el macarto foundation sobre el tema de open badges entonces texpert ya está emitiendo open badges y de hecho esta certificación ya está disponible en la plataforma de claim donde otros emisores también están promoviendo insignias digitales ok aquí ustedes pueden ver la información de la insignia pueden ir a la página de texpert que es texpert.gurú y ahí van a encontrar todo lo necesario para saber aquí hay más información también sobre insignias digitales nos hemos creado una página para que ustedes puedan revisar este contenido y puedan entender un poco más cómo aprovechar este esta tecnología que se llama open badges ok aquí están todas las preguntas frecuentes verdad y cuáles son los programas que actualmente tienen estas insignias antes de terminar esto muy breve ibm también hace tiene un programa de insignias aquí lo estoy mostrando la verdad muchas de ellas algunas son gratis gratuitas así que si ustedes están interesados pueden ir y pueden asociarse o pueden registrarse en cursos de ibm o de cursera para obtener insignias también no solamente bueno el objetivo no solamente obtener la insignia el objetivo es educarse y eso es lo que como compromiso está haciendo open directo y texpert así que bueno ludwig muchas gracias por darme la oportunidad de mostrar esto voy a dar paso a fabián creo que no tiene la oportunidad todavía de saludar a la audiencia voy a darte paso para que pueda hacer tu presentación ok gracias ludwig gracias paul gracias bueno a los asistentes a los asistentes que en esta época tan complicada del año se hicieron presente así que bueno sin explayarme demasiado estaríamos empezando está este webinar bueno la idea es plantear una perspectiva de abordaje de estas técnicas estas nuevas tecnologías de si se quiere sistemas subyacentes sobre los cuales generalmente desplegamos las aplicaciones de voz y p no que es lo que por ahí el integrador de asterix aquí convocado a este webinar por lo tanto esa será la perspectiva que me gustaría plantearles como precisamente los pasos de si se sirve un integrador un sys admin enfocado a lo que era la voz sobre ip a lo que es la voz sobre ip sistemas de voz ip y comunicaciones en tiempo real ya con algunos algunos meses trabajando en esto de dockerizar un poco este tipo de aplicaciones por lo tanto bueno esa es la perspectiva que estaríamos cubriendo bueno y como todos venimos desde el cobre y el metal de la época de la era del metal me refiero a que todos hemos visto el servicio de telefonía el sistema de telefonía ejecutándose en panasonic de hecho vemos se pasó bastante pasamos bastante tiempo trabajando con asterix como ya una pbx basada en software y corriendo en arquitectura x 86 luego luego pasamos a lo que es la virtualización el mercado fue adoptando la tecnología de virtualización y hoy es más común encontrarnos con un entorno virtualizado en compañía digamos a la hora de desplegar aplicaciones de voz ip o comunicaciones en real time hombre más un premiso no en bajo esa modalidad en el data center del cliente es muy normal encontrarse con si con sistemas de virtualización como bien guardar o proxmox desde la perspectiva más del open source pero bueno es una una realidad en la cual desde la era del metal presentada anteriormente a ya el mundo de la virtualización pasamos a contar con mucha más flexibilidad a la hora de como bien sabemos tomar snapshots de nuestras aplicaciones para tener backup si a la hora de un disaster recovery o a la hora de poder robovaquear nuestras aplicaciones ya teníamos imágenes es cierto del orden de los de los gigas un tanto un tanto un tanto pesadas pero sí con más flexibilidad que lo bueno obviamente trabajar sobre el sistema operativo bar metal no como es lo que por ahí se venía haciendo de instalar o desplegar las aplicaciones de pdx o videoconferencias o de contact center en un sistema operativo linux instalado sobre un server aquí ya tenemos más flexibilidad más dinámica a la hora de desplegar los servicios en sí y si analizamos el crecimiento digamos de la disponibilidad de los servicios de internet que se están dando en todos nuestros países bueno yo hablo sobre todo con los pies en latinoamérica pero si un con un gran crecimiento con un gran crecimiento y disponibilidad de la cantidad de ancho de banda y calidad por lo tanto ya es ultra ultra conocido el hecho de desplegar aplicaciones ya de void o real time en bps si estos servidores privados virtuales en el cual a un proveedor de la nube nos puede vender a un costo fijo mensual un sistema operativo virtualizado en su data center donde bueno desplegamos nuestras aplicaciones hasta ahora monolíticas esa palabra ya la vamos a abordar en nuestras transparencias por delante pero si aplicaciones monolíticas es decir la aplicación existe y corre toda en su conjunto dentro de estos servidores virtuales o máquinas virtuales en el caso anterior o digamos un host linux sobre un bar metal digo hasta ahora la aplicación sigue siendo la misma por decir algunos ejemplos de buenas aplicaciones y conocidas isabel pbx o free pbx elástics aunque no exista bueno es una aplicación con la cual trabajamos muchísimo así y hablo en primera persona también siempre aplicaciones monolíticas corriendo en este tipo de esquemas lo que estamos atestiguando o lo que me gustaría resaltar es el hecho de cómo el servicio de telefonía donde siempre se suele hablar últimamente de que es una es un canal de comunicaciones entre los clientes y las empresas que está disminuyendo y que tiende a desaparecer yo creo que me quedo con el hecho de que se está homogenizando perdón perdón se está haciendo cada vez más heterodoxo es decir las vías de contactación con todo esto de la omnicanalidad y el chat y el hecho de poder este por redes sociales comunicarse con las empresas con los clientes hace que sea más diversificada la comunicación pero la telefonía yo creo que está para quedarse con el transcurso de los años justamente atestiguamos el hecho de que empezó una conmutación súper rústica a nivel de personas físicamente cambiando conectores a las PDX ya conmutadores electrónicos a conmutadores por software como fue Asterix en la década del 2000 a máquinas virtuales o software virtualizado ya ejecutando y sirviendo el servicio de telefonía en las empresas y carriers y bueno y hoy ya hablamos un poco más del tema de la nube porque es un hecho que ya hace unos es el segundo o tercer año consecutivo o cuarto que se habla fuerte del tema de la nube del tema de que el poder de cómputo digamos se está haciendo cada vez más gigante y cada vez más interesante y vemos como empresas grandes están tirando aplicaciones en la nube como cada vez es más fácil comprar no sé un CRM un ERP cualquier cosa as a service y pagarlo por mes y bueno eso implica que la telefonía firme como decimos que está y se va a mantener como un servicio que tiene mucho para dar todavía pero que se va adaptando a la infraestructura donde corre donde se instala dicho servicio por lo tanto bueno es un paréntesis un poco que quería hacer para para bueno poner énfasis en eso en que que la telefonía es un servicio que todavía tiene mucho para dar y aplicaciones open source como Asterix o Free Switch o Camellio son más que interesantes cubrirlas y tener en cuenta que bueno también deberían ser portadas o están siendo portadas a que se ejecuten o se desplieguen en nubes con las nuevas tecnologías que traen las nubes o el concepto de infraestructura informática en nube como es justamente esto de Docker por eso estamos digamos convocados aquí en este webinar para hablar de Docker pero bueno un poco contextualizando el porqué Docker digamos no solamente traerlo como bueno una tecnología de virtualización nueva que es muy eficiente y listo sino contextualizarlo un poco más y entender el porqué de a dónde viene hacia dónde un poco va todo esto y qué rol juega Docker con qué otras tecnologías está conviviendo cuál es el paradigma digamos un pantallazo hoy darles un pantallazo un poco más general del tema Docker y por qué es interesante ponerse a verlo y sobre todo bueno desde nuestra perspectiva desde nuestro lugar donde más conocemos y mejor sabemos hacer que es en el despliegue de aplicaciones de VoIP de VoIP contact center y comunicaciones en real time entonces desde ese enfoque y sobre todo teniendo en cuenta más un enfoque de integrador tecnológico se aborda este webminar donde íbamos a charlar un poco sobre Asterix y Docker y bueno meter un par de ejemplos pero sobre todo conversar acerca del paradigma donde se estaría desenvolviendo todo esto de Docker y Asterix por lo tanto bueno dijimos que en esta nueva forma de desplegar aplicaciones esta nueva arquitectura y paradigma se paga por lo que se usa llevado a la mínima expresión es decir en minutos de uso de cada uno de los recursos fmc base de datos o vps etcétera 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 se paga por lo que se usa hay una una posibilidad de escalar prácticamente infinita una una asíntota vertical en la cual se piden recursos la aplicación en tiempo real puede ir pidiendo recursos los recursos se les van se les va dando y bueno bajo demanda puede ser muy elástica en términos de los picos de demanda de usuarios que pueda llegar a tener la aplicación imagínense un contact center en fechas este en fechas puntuales donde donde hay un tráfico muy puntual muy perdón muy filoso muy incisivo entonces en ese sentido las aplicaciones este basadas en Docker y corriendo en este tipo de infraestructura van a tener la particularidad de poder responder a esa a esa demanda solicitando recursos a la propia nube recursos que paga por lo que usa ¿no? entonces bueno cambia un poco el paradigma también a veces en el diseño de tráfico paréntesis aparte creo yo que se acorta la brecha tecnológica ya que eh nuestras aplicaciones pueden correr en el mismo data center que corren aplicaciones maustrosas eh gigantes este tecnológicos eh como bueno Spotify o Netflix por dar algunos ejemplos eh y esto de acortar la brecha tecnológica también tiene que ver con el hecho de que a veces a al emprender alguna aplicación o intentar vender como servicio eh eh tecnología de voz IP centrales centralitas telefónicas o plataformas de contact center eh es interesante saber que nuestras aplicaciones se pueden desplegar con una un nivel de alta disponibilidad de disponibilidad en general eh muy interesante y bueno solamente eh con muy poca inversión ya que hasta el costo es este dinámico en términos del uso que haga nuestra aplicación de los recursos y no eh por ahí en el esquema que venimos acostumbrados a trabajar de los VPS en donde bueno hay un costo fijo mensual que pagar eh como decíamos hay ciertos días del año eh con promociones eh o días posteriores a feriados o fechas claves en los que diferentes eh sistemas de contact center eh o de telefonía experimentan picos de llamadas los cuales bueno eh este concepto de que la aplicación esté corriendo nube eh tiene la posibilidad de esta escalabilidad que estuvimos nombrando eh algo también muy interesante que que empieza a suceder a partir de la entrada en este paradigma de ver de ver nubes de infraestructura tiene que ver con que los recursos sobre los cuales va a correr nuestra aplicación llamémosle servidores virtuales eh motores de base de datos o base de datos puntualmente eh balanceadores de carga etcétera 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 son recursos que podemos desplegar en la nube a partir de eh un script versionado ¿no? un script versionado y eh hosteado en alguna plataforma de de hosting de software ¿no? tipo GitLab o GitHub eh ahí se pone mucho más interesante el paradigma porque eh imagínense que ahora eh un despliegue de un cliente la infraestructura sobre la cual va a correr nuestra aplicación que va a servir en última instancia a una empresa que requiera nuestra PBX o nuestro contact center eh está versionado en un script ¿sí? cuánta RAM eh cuánto almacenamiento o mejor por tipo de cliente o por plan que compra el cliente este cuánto almacenamiento se quiere eh dónde va a estar en qué servicio va a estar la base de datos eh el el URL al que tiene que apuntar el el cliente para acceder a la aplicación digamos toda esa esa cuestión de variables de entorno de la aplicación de despliegue de la de la aplicación eh dentro de los recursos del proveedor de nube eh todos esos recursos eh son desplegados a partir de por ejemplo una tecnología por dar un nombre de Terraform eh que nos permite consumir la API ¿sí? de estos diferentes tipos de nubes o proveedores de nubes como AWS Google Cloud eh la de la de Microsoft también eh en el sentido de que las direcciones de red las subnet variables de entorno eh si se quiere nos empezamos a extraer eh en un nivel más alto de más alto nivel ahora podemos programar el hardware si se quiere eh si me permiten el término el hardware que requiere mi aplicación eh para correr eh hoy ya es un es un script digamos versionado es un archivo de configuración entonces esto también involucra el hecho de que no haya tanta distancia entre el mundo operaciones o si es admines y los desarrolladores de hecho bueno un poco el paradigma de DevOps que quizás eh eh salga a mencionarlo tiene que ver con eso con que como un poco todo esta este ecosistema cloud o paradigma tiene sus propias herramientas que eh entre otras cosas eh son las responsables del fenómeno de que operaciones y desarrollo ya estén mucho más cerca porque para los desarrolladores digamos cambiar o tocar la dirección de red de donde se va a desplegar toda la la arquitectura de la aplicación es un archivo y para el sysadmin que antes se conectaba por ssh a cada servidor y configuraba un ip hoy también toca un archivo versionado y ambos tienen que conocer un poco de git y este y usar ya algún editor de código eh pero bueno se empieza a hacer un poco un gris entre en esa frontera tan marcada que había inclusive en cuestiones como el si anda no lo toques y ese tipo de cosas que que hacían que hace una pared eh tipo de wall de Pink Floyd entre entre desarrollos y y operaciones bueno trayendo el ejemplo de Terraform como una tecnología que me permite eh de vuelta crear entre comillas hardware para después eh eh desplegar mi aplicación sobre sobre dichos recursos eh es una de las cuestiones interesantes del paradigma este del cloud además de de lo que mencionamos acerca de de la escalabilidad bueno este es otro otro ejemplo que muestra como esta serie de de scripts de archivos es con una cierta sintaxis eh me permiten eh que esta tecnología los interprete y a partir de ahí consuma las diferentes APIs de las nubes en concreto sobre las cuales eh querramos desplegar recursos de hecho inclusive hasta permite que nuestra aplicación esté en múltiples nubes o tenga ciertos recursos en cada nube eh permitiendo hasta failover entre las mismas eh pero bueno se pone más interesante la cuestión cuando en el mercado se empieza a hablar de nube híbrida en donde por un lado tenemos las nubes estas que estuvimos viendo de Google Cloud o de de Amazon de Microsoft eh que nos permiten hostear las aplicaciones y pagar por lo que se usa etcétera 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 eh para software como servicio va 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 muy bien pero que pasa con eh toda la población de eh eh compañías que necesitan todavía o o vale la pena mantener un datacenter propio eh con infraestructura hosteada por una cuestión mejor de sensibilidad de datos o por una cuestión de costos digamos sirve el esquema de conservar y y y hostear eh eh la la informática de la compañía en su propio datacenter eh aparece el concepto de nube híbrida como una especie de puente una especie de 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 proxy que permite que ambas tecnologías funcionen al mismo tiempo es decir eh ver a la infraestructura de la compañía en términos de físicos de hardware de equipamiento de hardware eh como una nube privada entonces aparecen bueno tecnologías como OpenShift OpenStack que permiten eh ya también mediante APIs eh desplegar recursos en la nube privada eh y bueno y otro pool de de tecnologías y empresas que 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 mantienen proyectos de software este muchas veces open source es una de las características también a resaltar en esto de las de las nubes de la tecnología de nube eh todo es código y todo es reutilizable y entonces hay una fuerte tendencia que ahora sea todo open source eh y hay empresas como decía que desarrollan productos que permiten la coexistencia de eh aplicaciones desplegadas en el data center digamos nube privada de la compañía con eh failovers o escalabilidad bajo demanda en nubes públicas eh eh se empiezan a combinar y a distribuir eh el cómo se van ejecutando las aplicaciones a veces hasta en las dos nubes al mismo tiempo eh de manera contingente o de manera de de en términos de failover pero bueno se se va poniendo todo más interesante de repente todo el mundo de vuelta le decía todo el mundo ama linux parece en esta nueva en este nuevo cuadro en el cual de red hat de esa es adquirido por por ibm o sea hay una fuga hacia el cloud de ni más ni menos que un gigante digamos faraónico del hardware como como ibm que sale a comprar red hat red hat una empresa que sale a comprar y y a y es notable como red hat está por todos lados anunciando su tecnología de nube privada y y bueno pasan cosas como esta que microsoft de repente te sale con una publicidad que te dice vos podés usar red hat y microsoft al mismo tiempo microsoft sale soportando las terminales de linux y un montón de cosas publicando proyectos propios de microsoft bajo licencia de tipo open source entonces hay un cambio al cual no podemos tampoco mirar para otro lado sí quizás es cierto que como toda tecnología cuando nace se le da bastante manija y eso pero bueno algo está aconteciendo respecto al tema de arquitecturas y todo esto de vuelta tiene que ver con poner a docker en un contexto y no solamente salir hablando de docker digamos sino tratar de de que visualicemos de a dónde viene por qué es hay que usarlo y a dónde encaja no decíamos que aplicaciones conocidas por nosotros la gente que viene trabajando en voz ip este con con open source aplicaciones aplicaciones como elastix por dar un ejemplo conocido son de de una característica a nivel de arquitectura se llaman monolíticas por qué porque en el propio servidor en el propio server donde desplegamos el sistema operativo bueno ya se movimos un servidor físico una máquina virtual o un servidor privado virtual VPS lo lo que no cambia es que la aplicación se termina desplegando sobre ese sistema operativo y a lo sumo los componentes o servicios que conforman el pool que hace a la aplicación en sí misma son servicios corriendo sobre el sistema operativo en última instancia paquetes que han sido instalados o compilados versus lo que trae la nube como digamos consecuencia o mejor dicho la consecuencia de que haya arquitecturas de nube que permiten toda esta esta serie de ventajas que yo les estaba comentando hizo que las aplicaciones muten muten a ser cloud native que sean digamos más provechosas que saquen más provecho de esta nueva clase de infraestructura de de recursos que se pueden desplegar en nube entonces partimos a la aplicación en micro servicios o micro componentes comunicados entre sí que además bueno pueden ser mucho más resilientes porque pueden correr en diferentes nodos si se quiere físicos o vps o virtual machines extraídas por bueno docker acá entra un poco ya el concepto de qué hace posible que porque generalmente por cada uno de estos microservicios en los cuales atomizamos partimos la aplicación hormonalítica está un contenedor por detrás entonces bueno en toda esta serie de nuevos conceptos que trae la nube como nuevo paradigma están los contenedores los contenedores lo que entre otras cosas hacen posible este la implementación de micro servicios dentro de estos contenedores lo cual es posible a su vez que estas aplicaciones empiecen a a circular bajo el paradigma de CICD o con integración continuo despliegue continuo el si anda no lo toques lo enterramos a a six feet under porque bueno creemos que inclusive es dañino para empresas chicas y muy dinámicas y que se tienen que adaptar al mercado tan vertiginoso de estos tiempos entonces el software se va constantemente testeando integrando los cambios que se van haciendo y se van desplegando en los clientes como como contenedores vamos a ver más adelante tienen la particularidad de ayudarnos y ser muy fácil de hacer actualizaciones y rollbacks backups y bueno todo esto se define dentro del paradigma de DGOV dijimos operaciones o si queremos ver como una especie de lo que eran los CIS admines y desarrolladores están en un fluir constante al ritmo de la demanda de la aplicación o del mercado moviéndose de manera muy ágil gracias a bueno llevar a la mínima expresión los componentes monolíticos de una aplicación a microservicios o contenedores que bueno es acá donde nosotros vamos a estar trabajando porque los contenedores y Docker es una parte de todo este gran este nuevo paradigma en términos de de bueno del mercado tecnológico cómo se consumen aplicaciones cómo se se construyen las nuevas aplicaciones y se despliegan y se mantienen y en todo esto bueno hay un eje transversal que es Docker y por eso es tan importante empezar a a considerar esta forma de trabajar por ejemplo con Asterix que es lo que el ejemplo que vamos a tirar hoy correr Run, Ship and Build es una mejor dicho sería Build, Ship and Run una especie de ley motif de lo que es Docker o sea tiene que ser muy fácil de buildear la aplicación en estos contenedores de transportar y de ejecutar para romper el mito ya si Docker está estable o no listo con este es ley tenemos ejemplos de aplicaciones que están 100% dockerizadas y corriendo y abancándose un poquito de carga pero bueno volviendo al tema del concepto de Docker y por qué un contenedor y por qué una ballenita llevando por el mar contenedores y básicamente tiene que ver con el hecho de que hay un paralelismo super super claro entre entre cómo se transportaba la mercancía en los tiempos de la foto de la izquierda digamos en el pasado donde llegaban al puerto bolsas o cajas o la mercadería venía contenida en algo muy amorfo muy poco regulado y bueno los métodos de transporte también a su vez eran más ineficientes y al versus la foto de la derecha en donde en algún momento se estandarizó una medida una unidad para bueno llevar cosas inclusive de manera transoceánica en buques transoceánicos en los cuales se empaqueta la mercadería dentro de los contenedores y bueno estos contenedores ya tienen una medida universal en la cual en cualquier lugar del mundo tienen ya los camiones o los trenes llevan cierta cantidad de contenedores adentro de los barcos las medidas están hechas para ellos los camiones que las transportan las grúas en los puertos que bajan o cargan los buques digo hay una estandarización en el cómo se transporta mercadería si internacionalmente bueno esto extrapolado a aplicaciones estaríamos hablando que se homogeniza se plantea se estandariza una forma de distribuir aplicaciones empaquetarlas por supuesto la parte del empaquetado de la aplicación se hace en contenedores o en imágenes se distribuyen estas imágenes y se deployan el deploy implica levantar estas imágenes que hacen a la aplicación y bueno esto es lo más interesante que justamente nos estandarizamos y somos transversales a los diferentes sistemas operativos inclusive windows o mac hoy pueden correr contenedores docker entonces docker somos totalmente transparentes a los diferentes versiones de GNU linux sea esta Debian de la familia Debian o Red Hat o bueno inclusive Alpin como una nueva distribución muy célebre en esto del mundo de los container docker digo es muy fácil se hace muy liviana la carga empaquetar en un solo tipo de binario si se quiere y que esto corra de manera tan estandarizada en cualquier tipo de sistema operativo e inclusive a nivel de infraestructura también porque esto puede correr en la máquina del desarrollador o de nosotros de los integradores hacer todas las pruebas empaquetar eso y deployarlo en un cliente y es la misma digamos deployarlo en un cliente sobre una máquina virtual o en un cluster de contenedores o en una nube privada o nube pública digamos en OpenStack o en AWS o Google Cloud digo el contenedor es todoterreno puede ejecutarse en todos estos diversos esquemas y eso hace a lo interesante que es bueno al fin y al cabo se ahorra tiempo y tiempo en esto del mundo corporativo es dinero entonces también hay una cuestión de de guardarse ¿no? ahorrarse energía ahorrarse dinero y ser más eficientes yendo un poco más a a una desde un punto de vista técnico es importante antes que nada hacer la diferenciación entre lo que es la tecnología de virtualización convencional basada en hipervisores full virtualización no sé si me ocurre este VMware por Skbm bueno Proxmox como como ya una una aplicación que me permite desplegar en este máquinas virtuales con un entorno gráfico no sé Virtualbox también podríamos decir que entra dentro de este tipo de virtualización conocida que hace unos años ya viene viene muy fuerte se viene utilizando en la cual bueno ¿qué hacemos habitualmente? se crea una máquina virtual esa máquina virtual de entrada ya implica el uso de hardware de decir de emular cierto cierto hardware de la máquina física sobre sobre la máquina virtual bueno se instala el sistema operativo bueno si nos metemos concretamente ya en un diagrama de bloques en el cual bueno comparamos lo que hace o cómo funciona la virtualización conocida hasta ahora convencional la que venimos usando basada en hipervisor la full virtualización con el planteo o la perspectiva de meta o para virtualización que hace docker nos vamos a dar con que bueno el diagrama de la derecha es mucho más liviano más ágil de hecho vemos que los containers básicamente constan de la aplicación o componente si componente de nuestra aplicación mayor utilizando simplemente unos binarios y unas librerías para comunicarse con el demonio de docker y esto hace a un proceso si un proceso entre comillas un super proceso del sistema operativo de linux versus por otro lado todo un sistema operativo completo de hecho es la misma iso que uno se descarga para quemar en un dvd e instalar bueno eso es medio viejo en un usb e instalar adentro arriba de un servidor bar metal o una máquina virtual es la misma cuando bajan cento 7.7 iso 64 o ubuntu server es lo mismo que se instala este en proxmox o directamente en el sistema operativo en el server por ende las aplicaciones o componentes de una aplicación mayor que se ejecuten en estas máquinas virtuales contienen un montón de de recursos y de data y de procesos y de emulación de hardware que realmente la aplicación no precisa se está usando todo un sistema operativo para que un componente componente o aplicación sea ejecutado en un entorno virtual versus docker que directamente es un proceso de un proceso de linux donde la aplicación o componente se encuentra contenida valga la redundancia y ese contenedor emula para la aplicación un completo sistema operativo inclusive con su sistema de paquetes si es centos o es ubuntu o es devian o es alpin un stack de red procesador memoria ancho de banda para acceso a la red o velocidad de escritura lectura disco digo para la aplicación es casi transparente verse adentro de un sistema operativo en una host en un esquema de virtualización tradicional o verse corriendo adentro de un contenedor pero para la suma de las partes incluido la performance de este sistema operativo va a poder bueno virtualizar muchos más contenedores con con el mismo cantidad de hardware recurso de hardware que aquí se virtualizan sistemas operativos completos ni hablar que estas imágenes para snapshot para backup restore estamos en el orden de los gigas versus estas imágenes que estamos en el orden de los megas entonces es importante vislumbrar cómo realmente esta técnica de virtualización nueva planteada a partir de contenidos de docker bueno es mucho más eficiente y más atractiva sobre todo también para a nuestros servicios tradicionales dentro de una aplicación monolítica convertirlos pasarlos de servicios ejecutándose en un puerto del sistema operativo compartiendo el sistema de archivos del sistema operativo raíz su gestor de paquetes sus dependencias sus paquetes a aislarse en contenedores ya que implementan el componente o servicio de la aplicación y recordemos que para la aplicación o el componente servicio digamos ellas están virtualizadas adentro de un sistema operativo completo o sea el container se encarga de emular esa falsa virtualización en realidad porque bueno como bien dijimos estamos hablando en realidad de una técnica que hace uso de recursos de género linux como vamos a ver como name space o cgroups c linux netfilter digamos para lograr su cometido ¿no? que es que estos componentes o aplicaciones se logren encapsular dentro de un container en un espacio propio con una dirección ip con un hostname con un sistema operativo de base inclusive a lo mejor mi asterisk container puede estar basado en deviam pero mi aplicación pobre es en un container de centos mi mi yango app o de pronto en jinx sobre alpin otra otra distribución de linux entonces bueno la la esto los containers me tienta a ya mantener imágenes de mi aplicación imágenes binarias armadas ya vamos a ver de que se trata un poco eso pero completamente aisladas del sistema operativo base a través de un container que contiene a este componente o aplicación puntual de entrada bueno estamos viendo que hay una cuestión con el NAT sobre todo bueno nosotros que estamos en real time o asterisk en voip hay un asunto de que bueno cada uno de estos containers al final se levanta dentro de una una subred que se genera a partir del propio docker engine del docker del demonio y bueno estas aplicaciones estos containers generalmente se despliegan en un pool de direcciones de red de una subnet y después hay un NAT con respecto a la dirección ip de la nick digamos del nodo en sí físico o virtual o vps que contiene el docker engine no entonces vamos a ver un container más o menos de que se trata como está compuesto un container una un componente de mi aplicación un servicio como asterisk por ejemplo una vez iniciado como container está funcionando con un sistema operativo o basado en una imagen docker como dijimos puede ser debian puede ser cento subuntu alpin este container a la hora de lanzarse también se pueden ajustar parámetros de cpu ram mancho de banda lectura escritura disco por supuesto cuenta con un stack de cpip con una dirección ip un hostname un gateway para salir para que sus paquetes salgan hacia afuera un filesystem se pueden montar volúmenes volúmenes de mapear digamos volúmenes del sistema operativo contra archivos o puntos de montaje dentro del sistema operativo del container levantar variables variables de entorno a la hora de levantar estos containers setear variables de entorno durante la vida del container va a poder acceder a esas variables de entorno lo cual también flexibiliza mucho más todo el despliegue de nuestras aplicaciones yendo al caso concreto por ejemplo asterix a partir de ejecutar una imagen y levantar un container de asterix bueno ese asterix tendrá una dirección ip si generalmente estas direcciones ip se dejan que se tomen por dhcp porque en un punto los containers se pueden dentro de una subnet se pueden hacer ping digamos se pueden acceder a nivel de tcpip o icmp a través del nombre del container entonces una vez que están aquí adentro digamos en una subnet todos los containers se pueden apuntar a su nombre al nombre del container y se va a resolver por eso la ip un poco queda relegada a un segundo plano las ip se toman por dhcp bueno este container en nuestro caso de asterix estará basado en alguna imagen de algún sistema operativo volúmenes o directorios como el barley asterix sound donde están los sonidos los prompts de audio el bars pool asterix donde van las grabaciones o el barley asterix asdb donde va la información de asdb tranquilamente podrían ser montados ser recursos que se escriban persistentes en el sistema operativo y montados por el container cosa que cuando el container como es muy habitual en esto se destruya se mate y se vuelve a crear persista en cierta información haciendo un mapeo entre los directorios este o mejor dicho un directorio o un volumen dentro del sistema operativo con su punto de montaje respectivo en el sistema archivo de container también va a existir como bien dijimos el tema de el port forwarding o decir para aplicaciones que estén en la red o inclusive en internet y quieran conectarse o llegar a sacar información mejor dicho transaccionar de pronto media RTP y SIP contra el Asterix y bueno va a haber un port forwarding un mapeo de puertos entre el host y el container no a través obviamente del Docker engine y sus subnets este generadas a partir de levantar la aplicación y bueno como también dijimos cuestiones como el username de AMI password cuestiones que la aplicación luego va a usar mejor para conectarse al AMI o AGI también pueden ser variables de entorno y bueno eso también lo flexibiliza mucho más el ambiente el ambiente veamos un ejemplo de vuelta así siguiendo siguiendo con esta pensando en una aplicación que tiene un componente web como por ejemplo para buscar grabaciones o crear extensiones o armar un IBR y un componente por supuesto un user agency que va a ser el que va a transaccionar llamadas usando este Asterix container nuestra aplicación web basada en Asterix Dockerizada se va a encontrar en este escenario en donde a lo mejor los usuarios o mejor dicho quienes tienen que acceder a la interfaz web abren un navegador Chrome y apuntan a la dirección IP del host o por obviamente por FQDN por resolución de dominios se cae y le pegamos a la dirección IP del host y bueno aquí como bien dijimos a la hora de desplegar esta suite de contenedores seguramente en el deploy se ajustan parámetros que hacen a por ejemplo si la aplicación le pegan al puerto 443 del host se haga una dirección redirección y se redirija al puerto 443 de nuestro Nginx que estará conectado a nuestra aplicación Django o si de pronto entra un invite porque un usuario de nuestra aplicación desea hacer una llamada saliente y bueno el zip phone hard phone soft phone lo que sea web RTC phone le va a pegar en algún punto va a llegar hasta la dirección IP del host donde corre nuestra aplicación y ahí se hará una redirección al 5060 del Asterix para que bueno se procese esa petición y se convierta en una llamada pero bueno así luciría un poco una aplicación web a lo mejor basada en voz IP donde bueno acá hay ya una capa de NAT uno de los puntos a donde siempre que hay NAT a veces molesta un poco pero fácilmente con el stack bueno pjzip en este caso que es lo último que estoy más al final familiarizado con pjzip costó pasar de chancip a pjzip pero uno cuando ve las bondades y la facilidad de configurar ciertas cosas como el tema de NAT bueno termina de cerrar por todos lados así que bueno haciendo algún trabajo aquí o bueno con algún camelio o algo pero no realmente advirtiendo la IP del host o el domain del hostname del host del docker engine en los archivos pjzip de aquí ya fácilmente podemos hacer que haya audio en ambos sentidos entonces poniéndonos o haciendo ya una radiografía un poco más profunda tenemos entonces a docker con el docker el demonio de docker capaz de interactuar con recursos propios del kernel de linux no hay que instalar nada linux ya trae cualquier linux cualquier kernel trae todos estos recursos disponibles solamente lo que hizo docker es de una manera muy amigable darnos la posibilidad de usar estos recursos y básicamente tiene que ver con nivel de storage de networking de seguridad cgroups nine space que bueno a través de las librerías docker este se encarga de consumir para ser capaz de aislar los contenedores unos de otros y conseguir esta pseudo emulación de un sistema operativo completo cuando en realidad es una aplicación como proceso ejecutando ejecutándose este en linux acá tenemos otro otra gráfica que más o menos plantea lo mismo del anterior en donde bueno hay un lib container que es capaz de una pila que es capaz de utilizar todos estos recursos que pone a disposición en cualquier kernel genérico de linux en el caso bueno personalmente yo vengo trabajando en un equipo que estamos estamos con una aplicación de contact center open source omni leads y bueno en un punto como como buen como buen usuario de tecnologías de tecnologías open source void esto se planteó sobre linux los servicios al esquema bien este monolítico tradicional y bueno en el pasar de los meses de vida del proyecto nos dimos cuenta que bueno era muy complicado mantener un entorno de desarrollo para los desarrolladores al día y empezamos a caer en docker más que nada por una cuestión de agilizar eso el tema de los entornos de desarrollo se dockerizaron varios componentes y bueno en realidad fue un poco un viaje de ida porque en la medida que ves que pasas a levantar un entorno de desarrollo en 10 minutos te empiezan a dar ganas de levantar una aplicación en 10 minutos o de levantar el escenario de testing digamos de integración continua en 10 minutos y de ahí al despliegue y bueno como le digo es un poco un viaje de ida porque empieza a ser mucho más mucho más fácil empaquetar también empaquetar mantener actualizar rollbackear si me permiten inventar verbos el rollback también se hace muy sencillo digamos cada uno de estos containers son procesos si está bien que son procesos aislados con su stack de red memoria todo pero al fin y al cabo son procesos por ende a la hora de clasterizarlos a lo mejor y distribuirlos en diferentes nodos se hace mucho más fácil de orquestar de clasterizar imagínense que si se cae se cae un componente por cualquier cuestión o condición de carrera levantarlo es cuestión de segundos o sea reiniciar un proceso de estos o levantarlo nuevamente son segundos es un proceso no es un sistema operativo que tiene que botear como en el caso de la virtualización tradicional por lo tanto hay una resiliencia y una tolerancia fallo mucho mayor se recupera mucho más rápido el sistema también ante cualquier caída no estas estos componentes virtualizados entre comillas realmente son minimalistas bajo un concepto del orden de los megas en donde realmente el componente tiene lo que necesita las librerías o que realmente necesita y no tiene que tener por debajo todo un ambiente full virtualizado con una iso completa del orden de los giga no más que puede darse del sistema operativo entonces no hay nada que sobre por otro lado el tema del networking como dijimos estamos basados en subnets que se crean cuando se despliega la aplicación todo esto del hostname y de la dirección ip y de la subnet se define a nivel de códigos y a nivel de un archivo de configuración con el cual usemos que usemos para para desplegar la aplicación lo cual también en un punto termina definiendo la parte de de networking decir admin y desarrolladores los empieza a acercar mucho más porque bueno todo se lleva a una capa de abstracción por arriba del hardware lo cual por supuesto termina termina enlazando acercando esas áreas de la compañía que generalmente son muy lejanas una de otras están en realidad es muy diferente bueno en todo este entorno de cloud se empiezan a esos límites a difuminar un poco más y a circular más información común entre las diferentes áreas responsables de tener una aplicación arriba desarrolladores networking si admines también a nivel de tolerancia de fallos o resiliencia el hecho de que bueno no es tanto el caso de la del gráfico este pero al distribuir en muchos y pequeños servicios nuestra aplicación servicios que corren dentro de contenedores aislamos mucho más la aplicación a nivel de componentes uno de otro es decir este rtp engine o este asterix está encapsulado aquí adentro con sus paquetes o dependencias y librerías necesarias que no tienen nada que ver con el sistema operativo es decir si yo actualizo asterix de la versión 13 a la 16 y en todos mis clientes digamos tengo un esquema similar a este lo que voy a hacer es un deploy en el cual el upgrade pasa por este container solamente que es una imagen en realidad que yo construí previamente la actualizo y levanto este servicio si por cualquier primero que a nivel de dependencias a nivel de librerías los paquetes que se usaron aquí para para levantar este asterix 16 ningún momento se toca nada del sistema operativo o sea que no no se va a comprometer ninguna dependencia ninguna librería o actualización de base del sistema operativo porque está emulado está encapsulado aquí adentro luego que un posible rollback a asterix 13 a lo mejor porque algún imprevisto o la capa de nuestra aplicación no tuvo en cuenta en producción alguna prueba alguna necesidad de conexión de interacción con el asterix este nuevo volver a asterix 13 como ejemplo se va a hacer este matar un proceso y volver a levantarlo volver a levantar el proceso basado en la imagen anterior entonces la agilidad con la cual nos movemos bueno también todo eso empieza a hacer a sumar en términos de eficiencia a la hora de mantener la aplicación en todo su ciclo de vida y en todas las áreas responsables detrás de mantener esta aplicación y bueno sobre todo en esto de la eficiencia y la facilidad lo bueno es que esto bueno corre en cualquier genu linux es decir yo puedo desplegar mi aplicación en un sistema operativo digamos instalado sobre un servidor físico en una bm bps o por supuesto en infraestructura de nube como open stack a wbs google cloud digamos yo termino armando o ensamblando buildeando las imágenes que implementan los servicios de mi aplicación y esas imágenes a la hora de desplegar simplemente se orquestan para que corran como aplicación en pool en diferentes ambientes de infraestructura pero la imagen que yo mantengo es la misma entonces en términos de eficiencia nuevamente este se vuelve a volvemos a sumar puntos así no bueno ya habiendo visto un poco de qué se trata vamos a meternos en algún ejemplo que básicamente tiene que ver con bueno estoy en mi máquina de trabajo y rápidamente me descargo alguna imagen disponible pública de docker y le pongo algunos archivos adentro puntocom y bueno puedo ya disponer de la misma imagen como por ejemplo para usar rápidamente en un testing de un troncal que estoy configurando en mi pbx eso es lo que vamos a ver a continuación y 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